Observando el proceso de formación de una filosofía y de un pensamiento occidentales referentes a todas las otras filosofías y culturas del mundo, por lo menos como ellos, los occidentales, se ven. Esta es una opinión que no necesariamente corresponde a la realidad, si es que hay algo claro como la realidad, y más bien reproduce una visión normal de uno mismo como el centro de toda la cultura, como uno mismo como lo más elevado de la sociedad. Eso todas las culturas siempre se han creído lo más importante, porque son lo más importante para ellas mismas. Pero nosotros tenemos que ver también el aspecto, si ha existido o no esa especificidad, esa particularidad definitoria de la cultura y filosofía occidentales. Y por ello vamos a echar un vistazo de un minuto solamente al mundo de Europa oriental. En el año 395, después de Cristo, se divide el Imperio Romano en dos partes, la parte occidental y la parte oriental, y la mitad oriental toma el nombre de Imperio Bizantino, que el nombre oficial seguía siendo Imperio Romano de Oriente. Como ustedes ven, este imperio dura más de mil años, o sea, desde 395 hasta su caída definitiva bajo los turcos otomanos en 1453. Y aquí tenemos ya una posible confirmación, digo posible, porque no hay nada definitivo en esta nuestra disciplina, una confirmación justamente de la especificidad del pensamiento occidental. En toda la época, en esos mil años del Imperio Bizantino, estimado público, se han hecho naturalmente notables avances y la cultura bizantina tiene testimonios, yo diría de primera calidad, en el campo de la arquitectura, la pintura, la escultura, el arte, también en el campo, por ejemplo, de lomitar estrategias para conquistar pueblos, etc. Pero no es una cultura que se haya desarrollado tan brillantemente como su antecesor a la griega clásica en el campo de la filosofía y de la literatura. En estos mil años del Imperio Bizantino, me atrevo a decir, con temor de equivocarme, que no hay ningún filósofo que ni de lejos, ni de lejos, estuviese a la altura de Platón, Sócrates o Aristóteles. Y en el campo de la literatura también no hay nada absolutamente que esté a la altura de esquilosófocles o euníptides. Y tampoco hay historiadores que estén a la altura de Herodoto o Tucídides. Es decir, sin necesidad de menospreciar a la cultura bizantina la sucesora inmediata de los griegos clásicos, pero debemos decir, estimado público, que no ha habido representaciones en nuestro campo, en la filosofía, que estuviesen a la altura de los éxitos y logros anteriores. Es por ello, como se dice en filosofía, ex-negativa, o sea, contra una visión negativa, que podemos decir que el Occidente empieza a brillar con los propios, solamente por ello. La cultura bizantina ha producido cosas muy notables. Si ustedes seguramente han oído hablar de Santa Sofía, la mayor construcción eclesiástica durante miles de años, no ha habido en el mundo una cosa tan notable como esta iglesia que se llama la Hagia Sofía en Estambul, o otras muy notables creaciones, por ejemplo, las compilaciones de leyes del emperador Justiniano, la expansión militar del emperador Justiniano con nuevas tácticas guerreras, la invención del llamado fuego griego, que mantuvo a raya durante, que fue un secreto militar muy bien guardado durante siglos, que mantuvo a raya a las flotas árabes, etc., una sustancia que se inflamaba justamente en contacto con agua. Era algo excepcional, porque el agua generalmente diluye el fuego. En cambio, los bizantinos inventaron el llamado fuego griego, que se encendía el contacto con agua. Entonces, esto lanzaban simplemente un trozo de esa sustancia cerca del barco árabe y no necesitaban ni siquiera apuntar y la lanzaban al agua y ésta empezaba a arder. Eso, estimado público, nos muestra que los bizantinos, como todos los pueblos del mundo, han tenido inventivas en muchos terrenos, pero no en el campo de la filosofía. Es más, este imperio bizantino, que duró más de mil años, tampoco ha producido teología en el sentido que hoy damos a la palabra. Tiene que ver con globos, o sea, con algo así como ciencia. Teología, la ciencia que trata de explicar racionalmente la existencia de Dios y sus atributos. La cultura bizantina no ha producido pensadores, ningún pensador, que haya tratado de hacer avanzar la teología en el sentido en que hoy la entendemos. Finalmente, estimado público, esto no es un juicio sobre la calidad de la vida. A lo mejor los griegos bizantinos vivían mucho mejor que Europa Occidental, que estaba sujeta a invasiones y a muchos problemas cotidianos. Esto quiere decir solamente que en el campo nuestro, filosofía, teología y ramas afines, la cultura bizantina, como muchas otras, no produjo algo que se podría equiparar en cantidad y calidad con la cultura occidental. Entonces, solo en ese sentido, no hablo de la calidad de la vida, de la felicidad de la gente, de la consecución o no de regímenes racionalmente organizados, nada de eso. Solamente en el campo nuestro se puede decir con Hegel que el espíritu del mundo, es una mera hipótesis, realmente se trasladó de Oriente a Occidente, porque este mundo griego no ha, este mundo bizantino, perdón, no ha producido algo equivalente. Hay una sola fecha que debemos vagamente recordar en el Senado Obligatorio. En 1054 ocurrió la separación definitiva entre la Iglesia Católica de Occidente, todavía no había protestantes, y las muchas iglesias ortodoxas del Oriente. En 1054 el Papa excomulgó al Patriarca de Constantinopla y lo separó de la Iglesia, y el Patriarca de Constantinopla anamertizó, o sea, lo excomulgó al Papa de Occidente y lo declaró fuera de la fe correcta. Esto, estimado público, vamos a ver que se repite esa tendencia a creer que uno monopoliza la verdad. Que es algo que los seres humanos recién en los últimos siglos nos hemos desacostumbrado a creer que uno monopoliza una verdad profunda y que esa verdad tiene que ser impuesta con las armas a todos. Esta época, estimado público, a partir de 1054, se distingue, más o menos, ustedes ven, coincide más o menos con el principio de la escolástica en Occidente, alrededor del año 1000, ven ustedes las fechas de los primeros pensadores como San Anselmo, los primeros pensadores de lo que hoy llamamos escolástica. Yo sé que es un tema que va a agujer a ustedes, no tiene el brillo de la filosofía renacentista, no tiene la profundidad de la filosofía racionalista, por ejemplo, de un Kant o de un Hegel, pero de todas maneras esta escolástica ha servido de base a lo que vino posteriormente en la filosofía occidental. Y estudiando la especificidad de esta escolástica occidental es que podemos también compararla con otros tipos de filosofía, que es la finalidad de este modesto curso. Quisiera volver a un tema que ya hemos mencionado y que por la importancia, estimado público, etc., y que por la importancia, estimado por el tema de la filosofía ajeno 9,